¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias, pues como notarán en la miniatura, este es otro capítulo en la confiscación de la UCA, en el robo a la Universidad Centroamericana y creo que la verdad me he puesto las pilas en esto, como les decía. Este es el cuarto video que les traigo sobre la UCA y no es para menos, lo que pasa que creo que esto viene a cerrar el círculo que la dictadura comenzó cuando inició esta confiscación a las universidades. Imagínense que en la UCA estudian activamente 5.000 estudiantes actualmente y pues la información que les traigo ahora es el primer comunicado que hizo la nueva universidad del régimen y ahí como pudieron ver están convocando a que los estudiantes se vayan a inscribir en el segundo semestre del año académico y que las clases comienzan oficialmente, las clases del segundo semestre, el 28 de agosto, es decir, dentro de 10 días, ya. Aparte, otras fotografías que están dando mucho de qué hablar y han dado la vuelta en las redes son estas y es que la dictadura desde el día de ayer por la noche le estaba quitando las letras a la entrada de la UCA, la fachada donde decía Universidad Centroamericana y ya puso el nuevo nombre de la universidad sandinista, ahí con el nombre de este terrorista Casimiro Sotelo, que hasta hace tres días no sabíamos quién era. Este es uno de esos tantos sandinistas que habían estado en el olvido por décadas y la dictadura nunca deja morir a los sandinistas, los traen de la tumba, los reviven, haciendo monumentos, robándose universidades y poniéndole los nombres de ellos. Y otra cosa que les quería decir es estas muestras de cariño que han estado dejando, no sabemos quiénes, si estudiantes, si profesores, si personal administrativo, a lo interno de la UCA en sus instalaciones y como pueden ver en los cartelitos, mucho ánimo y esperanza de estudiantes de derecho 2018 pareciera ahí. Entonces, como ven, pues ya muchos dan por muerta la UCA, no van a seguir estudiando ahí, saben que tampoco van a seguir trabajando ahí, ya sea como maestros o como personal administrativo y dejaron sus muestras de cariño, su despedida. Estos solo son algunos cartelitos, algunos carteles que dejaron, hubo muchas fotografías más. Entonces, estas son algunas de las cosas que se han estado diciendo en las últimas horas en las redes sociales. Otra cosa de la que les quiero hablar es cómo la dictadura sandinista marca su territorio, porque, como ven, ya pusieron su bandera de muerte, la bandera roja y negra de este narco cartel del FSLN. Y esto es como el signo de la bestia. Esto es simbología satánica que la dictadura pone, marca, sella su territorio. Y vemos de que ahí la UCA era una universidad católica de los jesuitas. Otra cosa que les quiero comentar es que este busto es de ese mentado Camilo Sotelo, que ni su mamá lo conocía. Entonces, ese busto, según entiendo, está enfrente de la UCA. No está adentro, pero está enfrente ahí nomás. Entonces, mandaron a construir ese busto porque ustedes saben, como les he explicado en videos anteriores, que ese terrorista estudió en la UCA y reclutaba a estudiantes para que formaran parte de este grupo terrorista del Frente Sandinista en los 60 y los 70. Otra cosa, me he dado la tarea de monitorear más o menos las cuentas sandinistas que tienen mayor tracción. Y se nota que los sandinistas son resentidos sociales. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver. Recuerdan cuando la extinta UCA prohibió a UNEM y la JDS 19 de julio. Esto fue mucho antes del 2018. Entonces, venían trabajando el terreno para usar las instalaciones como centro de operaciones para el terrorismo golpista. Se autoproclamaban como defensores de la libertad, pero ¿por qué prohibieron la entrada de UNEM y la JDS dentro de la UCA? Ahora sí, en todo amar y servir haciendo revolución con el rojinegro y el corazón de siempre. Entonces, ustedes ven que ellos están ocupando la excusa de que la UCA sí hizo respetar la autonomía universitaria al no dejar entrar ni a los de UNEM ni a los de la juventud sandinista. Entonces, de esto se están agarrando todos estos resentidos sociales para decir que la UCA era elitista, que la UCA era clasista. Y más sin embargo, había muchísimos estudiantes que eran becados en la UCA. Dicen que alrededor de un 60-70% eran becados en la UCA y todo eso salía del presupuesto del 6%, que lo pagamos todo con nuestros impuestos. Entonces, otra vez les vuelvo a demostrar cómo el sandinismo en sí es una ideología fracasada. El sandinismo tiene su raíz en el marxismo-leninismo, en el cual hace y vende este discurso de la lucha de clases, del proletariado, de los obreros, que los ricos hay que quitarles todo para dárselos al pueblo, para dárselos a las clases bajas. Entonces, los sandinistas se comieron ese cuento, se comieron esa mentira del marxismo-leninismo. Y pues, en realidad, en la actualidad se ha demostrado que tal lucha de clases en Nicaragua nunca ha existido. Porque es que los sandinistas nunca lograron ser mayoría en el país. Y se ha demostrado en todas las elecciones. Ellos nunca han pasado del 40%, ni robando. Entonces, esto es más o menos las actualizaciones que les traía. Otra cosa que les quiero decir es que hoy por la tarde, precisamente ahorita, cuando estoy grabando el video, se está dando el acto de reinauguración de la universidad, donde van a tomar posesión las nuevas autoridades. El rector, vicerectora, secretario y demás secuaces de Ortega. Entonces, tal vez mañana les traigo más actualización sobre esa reinauguración. Porque seguramente va a dar mucho de qué hablar. Y ya para despedirme, no quiero que se me olvide. He visto también las últimas informaciones de que los chavalos que están ahí estudiando, que llevan su carrera, que obviamente ya no van a querer seguir ahí porque no quieren que los adoctrinen. Están diciendo que muchos de ellos, no sé si creo que eran 400 y tantos chavalos, se van a ir a matricular a la UAN, a la Universidad Autónoma de Managua. La UAN es privada, pero da la casualidad que la UAN es del Ejército Popular Sandinista, conocido como Ejército Nacional. Entonces, este ejército sandinista tiene su universidad y, o sea, ellos ponen la fachada como que no es de ellos, pero sí es de ellos, eso todo el mundo lo sabe. Y ahora ya hay constancia, hay pruebas ahí en las redes sociales que muchos están diciendo que ya están hasta matriculados los chavalos que venían de la UCA y ya no quieren estudiar ahí. Entonces, esto es un negocio redondo para la dictadura sandinista y para el ejército sandinista. Porque, uno, eliminan a la UCA como centro de pensamiento. Aunque era orientado a la izquierda y todo eso, el progresismo, le daba cabida a los sandinistas de MRS, pero sí todavía era un centro de pensamiento libre. Entonces, lo eliminan. Después, se roban todas sus cuentas y todas sus instalaciones. Y todos los archivos históricos que tenían en su hemeroteca, que según fuentes que he leído, es la mejor del país, es la más completa que hay en el país. Y tres, hacen una nueva universidad estatal para el sandinismo, donde van a adoctrinar. Y cuatro, el ejército se ve favorecido, se ve beneficiado, porque esos 400, que hasta la fecha son 400, pero seguramente van a aumentar, que estaban en la UCA, se llegaron a matricular a su universidad, a la Universidad del Ejército Sandinista. Entonces, vemos de que esto, como les decía, no fue algo a la locura. Fue algo que la dictadura evaluó todas las aristas, todos los cabos sueltos, y vio que le beneficiaba confiscarla. Tomó el riesgo. Sabía de que el pueblo no se iba a levantar, no se iba a pronunciar nadie a lo interno del país, porque si no lo hicieron por el obispo, Monseñor Rolando Álvarez, menos que lo hicieran por la UCA. Entonces, como les digo, el ejército sandinista, pues ahorita está contento, está feliz que esos más de 400 estudiantes se fueron a matricular a la UAN, que es una de las más caras del país. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!